Un placer con ustedes esta noche. Claro que sí, licenciado. Un saludo también para el licenciado Simón Carlos Valentín. Saludos a la Yitza, al licenciado Caracio, doña Miriam y a todas las radioescuchas y las que nos siguen por Facebook en la noche de hoy. Claro que sí, y los que están conectados por Facebook Live, saludo. Y doña Miriam Ramírez de Ferrer, que desde la Florida siempre nos acompaña cada jueves aquí en este panel. Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos están mirando. Acabo de llegar de una reunión de esas de trama, no tanto de trama, sino de training a los voluntarios de Trump. Es bien interesante, yo no había visto eso en Puerto Rico, ya les contaré. Bueno, sería bueno sí que nos pongas al tanto, definitivo. Pues mira, si quieres te lo empiezo con eso, pero va a ser cortito. Mira, ellos tienen, yo nunca había visto una campaña, bueno yo trabajé en las campañas presidenciales de Bush, esas cosas, pero no con la tecnología de ahora. Y entonces ellos tienen, entrenan, mi hijo está entrenando, mi hijo está trabajando directamente con la campaña de Trump, el Field Director. Y entonces ellos entrenan gente con una aplicación de teléfono, donde el teléfono sigue llamando gente por teléfono automático, sigue llamándolo con un mensaje. Y al final le hacen una pregunta y todo eso queda grabado, y eso sale directamente. El hijo mío no tiene ni siquiera acceso a oír lo que dice la gente. Podría, porque lo puede ponerle en speaker, pero eso se queda grabado y eso llega a una oficina por allá en algún otro lugar. Y tienen tantos y tantos voluntarios, porque todo el mundo quiere ser voluntario, y al que ese voluntario le cogen la información, le dan un código, entra y empieza a hacer llamadas telefónicas. Así que ahora mismo, por lo menos yo te digo que en esta área, ahora mismo están sonando miles de teléfonos en todas las casas, con la gente haciendo un survey sobre Trump. Y yo nunca he visto... O sea, que es lo que se utiliza para saber dónde están parados. Bueno, pero lo que dicen es que la campaña de Trump, supuestamente debido al COVID, está por el piso, y lo que tú me estás diciendo es totalmente contrario. Y lo que hemos hablado al productor, así yo. Bueno, yo creo que, yo recuerdo que él estaba casi bastante mala también en la anterior, en el 2016, y yo a veces pienso que es una, podría, yo no sé, porque eso no lo comparten conmigo, que no es un... Está flojo porque los seguidores se ponen más activos a conseguir el voto. Ese, yo no sé, yo creo que eso, puede haber algo de eso ahí, pero yo no he estado en ninguna reunión donde eso fuera considerado. Lo que sí te digo es que Trump salió del chairman de Florida, de la campaña de él, y puso a otra persona que estaba trabajando en la campaña, pero lo puso ahí de la... No, mentira, de Florida, de Florida, sí. Y también a nivel nacional. Que me estuvo interesante eso, porque la persona que puso de campaign director ahora en Florida, hace rato que me está siguiendo en Twitter a mí, y le mandé un mensajito, ve, porque yo no la conozco. Pero dicen que es muy efectiva, que por ella fue que él ganó Florida la otra vez. Así que yo no sé, pero qué interesante. Esto está todo cibernético. Esta no es la política que se hizo cuando yo corrí para senadora, no hace tanto, hace 10 años o algo así, o 15. Era diferente, era tú a tú, y ahí... Y todo eso, eso ya no es así. Mira. Está bien sofisticado, imagínate. Definitivamente. Licenciado del Producacio, ahora mismo con el COVID, la historia totalmente cambió. Aquí en Puerto Rico también, la forma de hacer política no va a ser igual. Sin duda alguna, estos tiempos son de cambio. En la política, la tecnología, las redes sociales, es el nuevo método de comunicación en masa. Ya no la televisión, como antes, que había que gastar millones de dólares para poder llevar el mensaje. La radio, pues, sigue siendo un área de impacto. A ver, de todos los avances tecnológicos, pues, siempre la radio se mantiene. Tenemos las redes sociales, Facebook, Twitter, hay una nueva Parlay, que se llama, que también es algo como Twitter, está Instagram. Y todas estas plataformas, pues, están proveiendo una forma de publicarse de manera efectiva, sin hacer una gran inversión de dinero, porque son gratuitas. Y los mensajes están llegando. Cada vez que el presidente publica un tweet, pues, llega a millones de personas y se sigue dándole el retweet y sigue llegando a más y más personas. Y lo que dicen, Miriam, es bien cierto. Yo recibo de la campaña del presidente alrededor de 30, 40 mensajes de texto y correos electrónicos. Está bien activo en una campaña que se le llama en grassroots. Que pasa por debajo del radar y no se refleja en las encuestas. Y en la pasada campaña del 2006, esa fue la campaña que hizo Trump, fue sumamente efectivo, llegó a donde las personas que normalmente se habían desconectado del proceso político y logró... fuertemente detrás de Donald Trump, el 96% del partido republicano está detrás. Así que, aquellos que están mirando las encuestas, que publican, pues, CNN, mejor conocida como Cloud News Network, ABC y todo esto... le llegó el espejo a doña Miriam. Aquí estamos disfrutando de la pantalla. Ella quiere ser protagonista. Así es. Pero, normalmente, vivimos también en la pasada campaña, todas las encuestas a favor de Hillary Clinton. Y, a la hora de la verdad, el doctor escogió otra cosa. Así que, yo no me dejo llevar muchas encuestas. Se gustaban muchísimo de Trump en cuanto a cómo él, que venía de los concursos de Mi Universe, y un comerciante, porque había estado en quiebra, y había hecho todas las cosas que habían pasado. Bueno, este... Doña Miriam dice, el perro mío no es el que está ladrando. No, el mío, el mío, el mío. Vamos, entonces... Vete allá afuera, no puedo ir a Carlos, ¿no? Simón, Carlos, Valentín, ¿cómo está haciendo el Partido Demócrata sus campañas? Porque todo el mundo ha hecho ajustes. Pues, mira, definitivamente, el COVID impacta todas las campañas. Esta es, como dice mucha gente, la nueva realidad. Las campañas dependen, ahora mismo, de plataformas virtuales. Los town halls, que antes eran la orden del día, donde los ciudadanos tenían esa interacción one-on-one con el presidente, porque la realidad es que los... Digo, con el presidente y los candidatos presidenciales, porque estos town halls están diseñados para que puedan interactuar de una manera más cerrada. Pues, todas estas cosas, pues, no se pueden hacer ahora mismo. Y la realidad es que las plataformas digitales, como mencionó Alfredo, los textos, como mencionó doña Miriam, las llamadas. De hecho, yo mismo fui parte de esfuerzos en primarias de las que han estado ocurriendo recientemente, en hacer llamadas a favor de candidatos. Una de las ventajas que da esas herramientas, tú no tienes que estar en la jurisdicción donde van a votar para poder ayudar. Eso no es lo mismo, tú tienes que ir casa por casa, votando. No, antes los voluntarios tenían que estar viajando de estado en estado para poder hacer eso. Y ahora mismo tú puedes tener un voluntario en cualquier parte de la nación. De la misma manera que, como doña Miriam mencionó, que hay personas y mensajes, enviando mensajes constantemente ahora mismo, pues, eso se está utilizando en campañas como la... tanto locales como en Estados Unidos. Son unas herramientas que el que no las adopte ahora mismo simplemente se va a quedar atrás. Ahora mismo, como mencionó Alfredo, son gratis, son gratuitas. La realidad es que el exposure que uno recibe por sus mensajes, y lo vemos con el presidente, el mensaje del presidente en Twitter llega más lejos que cualquier mensaje que él pueda dar en un press briefing o en un comunicado oficial de la Casa Blanca. Es la realidad, el método. Son mensajes cortos, precisos. No es la misma política de antes donde hay mucho discurso y esta verba y esta prosa era lo que dominaba. Que eso, pues, antes los que llamamos próceres, muchos de ellos, pues, tenían este dominio del verbo, que hoy en día no lo vemos de muchas personas, pero a la misma vez, pues, la política ha evolucionado totalmente. Sobre las encuestas, yo definitivamente no soy fanático de ellas. Alfredo ahí mencionó a CNN. Una muestra de 300 personas. Cuando tú estás haciendo una encuesta de 300 personas, para un universo de 200 y pico millones de posibles votantes, pues mira, no vas a tener un resultado que realmente demuestre el sentir del pueblo. Una ilusión óptica. Trump no dependió del votante común y corriente. Trump reactivó un votante que no estaba envolviéndose en el proceso democrático y que hoy sigue estando con él. Para mí la clave va a ser el voto explotante, el independiente, el moderado, que a lo mejor fiscalmente se identifica como conservador, pero en otras áreas no. Y ese voto, yo creo que va a ser el decisivo. Ciertamente en base, pues en el 2016, Hillary ganó por sobre 3 millones de votos, pero pues la clave aquí son de los colegios electorales. Y yo creo que el impacto en la economía del COVID, que nuevamente estamos todavía comenzándolo a ver, yo creo que los números buenos que hemos tenido recientemente van a bajar un poco en la finalidad. Pero yo creo que comparado con Marshall, a hoy en día no está tan sólido Trump como estaba en aquel momento para la reelección. Pero ciertamente queda mucho tiempo por recorrer. Vamos a ver qué nos dice doña Miriam. Toda esta campaña negativa que se le ha hecho a Trump de que él es el culpable de todo lo que pasa en el mundo, y lo que sea que pase en cualquier... Sin embargo, se está viendo ahora como que han convertido, como que lo están bullying políticamente. Y sin él intentarlo ni él quererlo, la gente está empezando a pensar, concho, ¿qué abuso tienen con ese hombre? O sea, yo no sé, porque yo creo que él es bastante más inteligente de lo que mucha gente le quieren pensar. Y él debe estar tomando en consideración la opinión, la imagen que proyecta, la opinión que está proyectando. Un día sale con la máscara porque se lo pidieron, la quitó. Tiene una capacidad de saber todo lo que está pasando. Yo nunca había visto cosa igual. Porque tú ves que tú, por ejemplo, aquí nosotros le metemos Twitter, le metemos cientos de Twitter con un tema, y quizás es que yo tengo, qué sé yo, una imagen mental rara, pero yo veo que él, con relación a Puerto Rico, cuando le hemos dicho, queremos que arregle la corrupción en Puerto Rico, él dice, hay que arreglar la corrupción en Puerto Rico. Está huyendo al pueblo, no está huyendo a ningún asesor. Y entonces vienen la gente de Puerto Rico, que son los de izquierda, los antiamericanos, los qué sé yo ni qué, los anti-right, como llamo yo. Y entonces dicen, Ave María nos está insultando, diciéndonos corruptos, cuando que hemos mandado cientos de miles de Twitter, diciéndoles, hay corrupción en Puerto Rico, tiene que meterle mano. O sea que yo creo que este hombre va a revalidar. Nosotros le pedimos, y después le decimos que nos insulta, y eso es una realidad. Exactamente. Yo creo que este hombre va a revalidar. La ventaja que tenemos en Estados Unidos es que las elecciones se toman en serio, se respete el resultado. La gente no se vuelve loco, usted después no lo mata ni nada para que pongan otro, no hay herencia de reyes a príncipe ni nada de eso. Y eso es lo que a mí me impresiona, del sistema político americano. Mira lo que me dice aquí, Miriam Pérez dice, ahora es comunismo versus libertad, Trump 2020. Bueno, eso lo dijo una radio escucha que está muy atenta, Alfredo Casio. Mira, pregúntale, perdóname, me ha llamado gente diciéndome que te mandan preguntas. Me mando a definir de manera de libertad versus comunismo. Y eso ha sido porque, pues la izquierda radica, se ha posesionado en el partido demócrata. Y las voces que se están escuchando son las de Sandra Pacio Cortés, Bernie Sanders, y toda esta gente que lo que hacen es un socialismo que raya comunismo. Lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas con Antif, Black Lives Matter, que son dos casos del Partido Comunismo Internacional, que están siendo impulsos también por el Partido Demócrata, pues es parte de toda esta ecuación que está votando, animando a todo aquel que defiende, que quiere su libertad y que defiende la Constitución de la República, a hacer su defensa. Hay muchos que, por lo bajo, pues están hablando, en cuanto a la familia, y lo que están diciendo es que, no les gusta el estilo de Trump, ante lo que está ocurriendo, Trump es la única activa para parar el partido. Y a base de eso, pues, este va a ir a votar en las próximas elecciones. Mira, aquí tengo otro mensaje de Miriam Cupri, dice, Trump ganará para ser destituido, enfrenta a juicio. No, no, eso no, eso no, eso son sueños de una noche de verano. Pero la realidad es que, aquí se ha estado tratando de proyectar, como que es una persona bruta, que es una persona que no tiene, este, conocimiento de muchas cosas. Mira, nadie que se hace multibillonario bruto, nadie que se hace multibillonario, es una persona que no es inteligente, a todo lo contrario, son personas realmente inteligentes. Y aquellos que, hemos estado en negociaciones, como hombres de negocio, sabemos que las negociaciones son duras, y sean fuertes, y se, a veces están insultas. Y Trump es un hombre de negocio, y ha trasladado eso a la presidencia, de que la gente se sorprendía, cuando él cogía China, y le decía todo lo que le decía. Y el de Corea del Norte, que decía, no, yo tengo un voto, yo tengo el voto mío más grande. Así que, y ese estilo, y el de poner a Estados Unidos primero, acabar con esto del globalismo, esta visión, de que Estados Unidos tiene que estar subedita, a otras organizaciones mundiales, no, no, eso, esa visión se acabó, y el rompimiento, el cambio que ha traído Donald Trump, el sacarnos de la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo internacional, que está haciendo, un dictador que quiere dominar el mundo, que quiere dominar a sus vecinos, eso siempre va a estar ocurriendo, es cíclico, que hemos, en Europa, se ha experimentado, de 70 años, de 75, más o menos, porque también hubo una guerra en los Balcanes, pero en otras partes del mundo, las Naciones Unidas no han funcionado para nada, es un gasto de dinero, grande, para nuestra nación, dinero que puede ser invertido, en los ciudadanos americanos, en tener una mejor calidad de vida, para toda la creación de empleos aquí, y esa es la visión que ha traído Donald Trump, y ese ha sido el cambio, que, ha dejado al establishment, a los que estudiaron en Harvard, en Yale, está en su torre al fin, y quieren decirnos a nosotros, cómo vivirla. Vamos, a una pausa, y regresamos con el licenciado, Simón Carlos, por aquí dice, Milvia Pérez, se enfrenta a los globalistas, que desean impulsar el nuevo orden, y apoderarse de todos los países, el multimillonario, multivillonario, que le ganó a 17 republicanos, entonces, Miriam Capri le dice, 300 mil nuevos casos de COVID, eso es lo que dice, NBC News Today, o sea, y obviamente, pues de eso vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, esto es, demócratas versus republicanos. Esta es la poderosa, cadena guapa de radio, la unión, con seis emisoras FM, y seis emisoras FM, corriendo toda la isla, el último, y la otra FM, por, esto ha sido, 100.9 FM, Mayagüez, 93.3 FM, Arecibo, 105.1 FM, Aguadilla, 103.9 FM, Guayama, en todo Puerto Rico, todo el tiempo, en cadena. Sufre de divertículos, gastritis, estreñimiento, o necesita realizarse una colonoscopía, el Hospital Pavia Aturrey, cuenta con excelentes especialistas, médicos para cuidar su salud, el doctor Artemio Santiago, y el doctor Jorge Meléndez, gastroenterólogos, y el doctor Fermín, vivamos en una ciudad sucia, descuidada e insegura, San Juan está abandonado, pero estoy convencido, de que lo podemos cambiar, vengo a trabajar fuerte, para que tengamos una ciudad limpia, segura, con calles reparadas, y con espacios dignos para todos, yo he decidido, trabajar por el cambio, para que San Juan, vuelva a brillar, y tú, soy Miguel Romero, y te pido que me acompañes, el 9 de agosto, para que juntos, logremos el cambio, y que San Juan, vuelva a brillar, como nunca, antes, auspiciado por comité, Miguel Romero, dile adiós, a las filas de Sesco, y realiza tus transacciones, de solicitud, y renovación, de licencias de conducir, identificaciones, trámites de vehículos, rótulos de estacionamientos, y mucho más, en un ambiente seguro, libre de COVID-19, entra a sesco.turnospr.com, para que te interese, cómo y cuándo, puedes sacar tu cita, y beneficiarte del nuevo Sesco 2.0, más rápido, más seguro, y cero filas, sesco.turnospr.com, necesitas una biopsia de senos, o cirugía oncoplástica, en el SBC, clínicas de senos, dirigido por la cirujana, doctora Senaida Méndez, y su grupo de cirujanos, estamos listos, para atenderles, lo antes posible, tomando las medidas, para su seguridad, por el COVID-19, y la de nuestro personal, para citas, llamar al 787-740-2120, 787-740-2120, o escribir en Facebook, bajo SBC, clínicas de senos, ayúdanos a ayudarte, si tienes 62 años o más, tenemos la alternativa para ti, Las Piedras Elderly, es un proyecto de alquiler, para personas de 62 años o más, estamos localizados, en la calle número 1, barrio Montones 1, Las Piedras, ahora con nuevo ingreso, para cualificar, apartamentos de una opción, cocina equipada, contamos con apartamentos, para impedidos, tiene área de lavandería, salón de actividades, amplio estacionamiento, con control de acceso, seguridad, pista para caminar, gazebo, y subsidio de renta, bajo el programa de sección 8, llama ahora, 787-733-8639, 733-8639, escuchas Rafa, la cadena de noticias, de más sólida señal, en todo Puerto Rico, la poderosa, avance informativo, un conteo reciente, reveló que 342 niños, y adolescentes, han desarrollado, un grave padecimiento, inflamatorio, relacionado con las infecciones, de COVID-19, informó, un funcionario, de los centros, para el control, y la prevención, de enfermedades, de Estados Unidos, el doctor, Eremías, de la I, presentó los datos, durante una conferencia, telefónica, de los CDC, con médicos, que se dijo, que entre los casos, reportados en el país, hasta el 15 de julio, la edad promedio, de los pacientes, era de 8 años, y la mayoría, eran niños, de 1 a 14 años, de edad, Guapa Radio, 638, la gobernadora, Wanda Vásquez, anunció una nueva orden, ejecutiva, que entra en vigor, mañana, y que, mostrarán una diversidad, de gráficas, que coincidía, en un aumento, sostenido, de contagios, a partir de finales, de junio, cuando se flexibilizaron, máximo, las restrictivas, que se habían tomado, en marzo, la gobernadora, anunció, que se hacía necesaria, volver a tomar, medidas, más restrictivas, además, de mantener, el toque de queda, de 10 de la noche, a 5 de la mañana, se prohibirá, la venta, de bebidas, alcohó, y si exclusivamente, la venta, el toque de la noche, el aves, el aves, de que se breathing, a 20 de la noche, las muchísimas, lesiones, y si выйsuas en mil, El programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto, soy Arajita Cortés y seguimos en línea telefónica con el licenciado Alfredo Casio, el licenciado Simón Carlos Valentín y la doctora Miriam Ramírez de Ferreri. Y le toca el turno al licenciado Simón Carlos por el Partido Demócrata, de lo que hemos estado hablando, antes de pasar a otros temas. Pues mira, yo, la extrema liberal izquierda que Alberto menciona, para mí realmente una minoría o no existe dentro de las filas del Partido Demócrata como tal, la realidad es que si algo se nos acusa a la izquierda dentro del mismo Partido Demócrata es que siempre se favorece a los centristas o moderados o conservadores. Por ejemplo, una de las críticas que tuvo Hillary, que Biden mismo tiene, yo creo que pudimos ver que la primaria no favoreció a Bernie. Sí, ciertamente tenemos diferentes áreas donde hay unos, se han levantado unos candidatos que son mucho más liberales que otros, pero eso es una minoría y la realidad es que hay mucha retórica también envuelta. De la misma manera que existe retórica también de parte del presidente, como por ejemplo, el argumento este, la pregunta es de vender a Puerto Rico. Se sabe que hay, Puerto Rico es un hijo del Congreso, hay peso y contrapeso en los gobiernos, así que eso no es que Trump puede venir a decidir que va a vender a Puerto Rico así, porque sí, eso no es una realidad. Eso es más bien un comentario de pasillo o whatever. Son cosas que tenemos que tener en consideración, la realidad es que yo por lo menos jamás he tenido un amigo dentro del Partido Demócrata que haya sido ni arrestado ni por vandalismo ni nada así por el estilo. Y han estado envueltos en algunas de las protestas de Black Lives Matter, pero de una manera pacífica. Sí, hay elementos que en ocasiones van simplemente a causar daño, destrucción, como lo ha habido siempre en diferentes áreas, pero no el Partido Demócrata, ciertamente los 50 y pico de millones que votaron en el 2016 por el Partido Demócrata no eran ni de la ala de Bernie, que perdió la primaria, ni tampoco así liberales extremistas, mucho menos antifa ni nada por el estilo. Así que yo creo que por eso mismo es que se va a definir la elección por el voto flotante, porque va a depender mucho más allá del voto de la persona independiente, del Congreso, y pues finalmente vamos a ver, estamos, mientras están todos estos movimientos de Black Lives Matter, de la izquierda liberal, estamos teniendo... Eso te están preguntando aquí, que estos grupos están apoyados por los demócratas y obviamente pues le dicen, excuse me, pero están por ahí el Black Lives Matter y Antifa, apoyados por el Partido Demócrata. ¿Qué tú les dirías? Mira, la realidad es que primero Antifa no estaba apoyado por el Partido Demócrata, mucho menos deberían identificarse como demócratas. El Black Lives Matter, el movimiento de Black Lives Matter como tal, para equiparar el valor de las vidas de las personas afroamericanas y personas de tres negras, un movimiento que no es del Partido Demócrata, sí ha apoyado en la filosofía del Partido Demócrata y por muchos candidatos, pero no en ningún momento apoyando un movimiento de violencia ni de odio hacia otra persona. Obviamente quienes sacan estas cosas así de contexto o de nivel realmente, bueno, muchas veces no son personas que están comprometidas con la causa, son personas que a veces van y tenían la intención de cometer algún acto ilegal y usan de excusa este movimiento para poder lograrlo. Lamentablemente no podemos generalizar en ese tipo de cosas porque la realidad es que si tú ves el perfil del demócrata también es uno moderado. La misma Alexandria Ocasio-Cortez ha dicho que si hubiera más partidos o hubiera un sistema más allá del sistema bipartita actual, probablemente ya no sería demócrata. Y yo creo que en un futuro si hay algún rompimiento o alguna división del sistema bipartita, se podría ver un partido más a la izquierda. No creo que sea algo que veamos a lo mejor en 10 años, a lo mejor en 20, 30, pero nada terrorista como Antifa ni nada de eso. Bueno, tengo por aquí también que estábamos celebrando por ahí, yo vi muchísimas notas en las redes porque el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ratificó ayer un nuevo informe de presupuesto en el que reafirma el interés que el Servicio de Rentas Internas, el IRS, cuantifique la evasión fiscal, federal, estatal y territorial de las empresas estadounidenses que funcionan en Puerto Rico como empresa foránea. Y decían, pues ahí está el primer paso para la estadidad. Así que me gustaría saber qué piensa Miriam Ramírez de eso que aprobaron allá en el Congreso y que le piden al Tesoro. José Serrano ya anunció que se retira este año, tiene un principio de Parkinson, pero está cansado. Y se fue para Nueva York, está en su casa, porque están todos en sus virtuales en este momento. Y ese proyecto lo empezó a preparar a él hace dos años, porque eso es lo que toma, preparar y tener toda la evidencia posible para que esto eche para adelante. Y yo tengo conocimiento desde hace dos años de eso porque estaba ayudándolo también. Pues la cosa es que entonces, él es el vicepresidente del Comité de Asignaciones, de Appropriations, el comité más importante en la Cámara de Representantes, porque es el que reparte el bacalao. Allí le dicen, mira, a ti te voy a dar 10 mil, 10 millones o 10 a ti, a 20, qué sé yo ni qué. Y ese proyecto cuando se queda atascado, que a veces no se ponen de acuerdo, es cuando empieza tu familia que no va a haber dinero, que no se ponen de acuerdo, que no aprueban el presupuesto. Todo eso sale de ahí, es más poderoso. Y él es el vicepresidente, si él se hubiera quedado ahí, la que está se va a retirar y él hubiera sido el presidente si revalidan los demócratas, ¿no? Entonces, ese proyecto, él lo esperó para presentarlo cuando estaban aprobando ya al final el proyecto de Appropriations. Que nadie quiere tocarlo porque se empieza una polémica que si yo no quería esto, no quería lo otro, se atrasa. Y vino a él a última hora y ¡fuap! y te lo metió ahí, en el proyecto de Appropriations. Y entonces se aprobó, ¡puf! todo el mundo, porque el proyecto, nadie le mete mano a una discusión y a un debate en el proyecto de Appropriations porque se atrasa todo el revolución, ¿verdad? Y entonces, eso lo mandó él al Tesoro, lo mandó a Muchin, allá al IRS. Y entonces ahora eso ya caminó para el Senado. Y ahora, en la noticia que sale del Senado, que yo no he hablado con nadie allí para corroborar si es correcto el lenguaje que han usado. Porque el lenguaje que han usado, uno de los periódicos en Puerto Rico fue que el Senado está revisando pasar a Puerto Rico a domésticos. Y yo estoy rezando, hincar, en arroz, todas esas cosas que uno hace. Me voy a caminar con una soga por ahí, una cadena, hacer todas las promesas a vida y por haber. Es más, que me peguen el COVID y se lo quiten a todo el mundo. Para que venga eso. ¡Ay, Dios mío! Porque mira, es la incorporación. Y eso es una cosa que se ha tenido que hacer así. Porque las fuerzas poderosas que no quieren que Puerto Rico deje de ser un paraíso fiscal y que impiden la estadidad y que frenan todo lo que ocurre ayer. Yo tengo toda la evidencia esa que estoy pensando poner todo eso en un libro para que la gente lo vea en vivo y a todo color. Pues mira, nos metimos por ahí. Y parece ser que Trump, que es un hombre muy informado y que sabe todo lo que estaba pasando en Puerto Rico porque él trató de hacer negocio allí y no le salió muy bien. Va a respaldar eso. Y si a nosotros nos incorporan, para que la gente sepa, ¡Ay, nos van a meter el taxi! Porque empiezan a meter medio. Señores, lo primero que coge el pueblo de Puerto Rico es que cuando llena el plan de Valledal no va a tener que pagar nada y va a recibir el Earned Income Tax Credit que aquí hay gente trabajando y ganando plata que reciben 2 y 3 mil pesos en enero de Earned Income Tax Credit. O sea, que le vamos a virar la tortilla y en vez de hacer millonarios más millonarios vamos a poner el pueblo a recibir los beneficios federales que merecen y una vez que nos cobren contribuciones reclamamos al Congreso de los Estados Unidos según la Constitución Americana No Taxation Without Representation y fuapiti. Terminamos con este asunto ya de una vez. Vamos a ver qué nos dice el licenciado Alfredo Casio. Mira, como deberían señalarlo el Comité de Propiaciones de la Cámara de Representantes que trabaja precisamente con el presupuesto y las asignaciones que se hacen los federales. Así que el comité más poderoso y este pedido se hace para que hagan... ...y de otros comités y eso es realmente bien importante porque no vamos a enter la influencia de Lijalba y de Nancy... ...Velosy. ...no, de Velázquez. ...este... ...de la congresista Velázquez que siempre se ha puesto a la dictadidad de Nidia Velázquez. Así que en esta... Y realmente Luis Gutiérrez gracias a Dios ya me está ahí. Y... Ante esta situación, pues ya la Cámara de Representantes demostra... Se ha dado cuenta de que hay... Eso fíjate... Que hay un loophole por donde se están millones de dólares en evasión concesiva que son necesarios para el oro federal. Y más en este momento que hemos estado en la crisis del virus chino la economía se detuvo por unos meses pero está nuevamente levantándose y ahora se están creando millones de empleos mensualmente y la conocida... ...la economía... Lamentablemente los demócratas mandó la Cámara pues entonces el trabajo va a continuar y no es lo que lo pidieron. Así que esto pues es un win-win situation para estadistas y yo estoy muy contento con eso que está ocurriendo. Vamos a ver qué nos dice el licenciado Simón Carlos Valentín. Gracias. en la reforma contributiva que le dio una subvención bastante grande a las corporaciones. Dicho eso como mencionó doña Miriam el 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 que es dirigido a personas que trabajan pero pues no tienen unos salarios que vamos a decir son son realmente no te dan para vivir y están dentro de cierto rango dependiendo tu núcleo familiar reciben este incentivo contributivo que es sustancial doña Miriam dijo dos mil tres mil dólares yo he visto casos de de una madre con dos hijos que recibe siete mil dólares habiendo ganado veinticinco mil dólares en el año es una cantidad que que muchas de estas familias que en Puerto Rico ciertamente maybe 90% de la población se beneficiaría de este tipo de crédito contributivo resultaría en un beneficio sumamente grande en la en la en el bolsillo del contribuyente el ciudadano eh por igual realmente tres mil cuatro mil cinco mil dólares poder ser el un tercio del año o sea no estamos hablando de poca monta y la realidad es que la integración contribativa puede traer ciertos beneficios yo en particular para apoyarla tendría que venir de un plan concreto para modificar la de Puerto Rico porque ciertamente nuestras contribuciones son las más altas en la jurisdicción tanto eh las tendría que haber un plan concreto yo en lo particular no apoyo una una incorporación antes de una estadidad de ser oficialmente estado pero si fuera la vía que se nos otorga y con un plan concreto para llegar a esta día no que no que no hagan un territorio incorporado por 50 años más como el ELA no eso tampoco tú sabes pero si si fuera un plan elaborado y dicen mira se van a eliminar las contribuciones y en 4 o 5 años se hace la transición para que se convierta en un estado bienvenido definitivamente el sistema toda la asesoría que yo he tenido de los comités del senado de finanzas y de ways and means es que ellos ni miran una de esas de estadidad si nosotros no entramos dentro de un proceso de incorporación que fue como en el proyecto yo lo había puesto a 10 años pero lo quitó Romero Barceló en el senado o sea la realidad es que los grandes intereses mientras ellos puedan tener su paraíso fiscal no te dejan no te dejan tenemos que coger definitivamente tenemos que enviar un mensaje en equipo el otro día estaba discutiendo con una persona en Twitter y me dice ah que los estadistas somos arrodillados porque en 100 años no nos han dado la estadidad y mi respuesta fue cuando realmente hemos pedido la estadidad y la igualdad sin tener una oposición interna y un boicote interno sin fundamento cuando hemos ido realmente con una petición genuina de decir queremos la igualdad a darnos estado porque es lo que nos merecemos no los primeros que nos ponemos el pie en el medio somos los mismos puertorriqueños lamentablemente y nos hemos dado nos gusta decir a la a la posición que que Estados Unidos no nos quiere pero nunca hemos dado la oportunidad de que Estados Unidos conteste si nos quiere o no porque yo estoy seguro que esa respuesta la sorprendería mucho y ciertamente yo soy el primero que digo si Estados Unidos yo le pido la estadidad y me dice no no te la voy a dar pues no te preocupes me hace independiente porque yo voy a ser un país soberano pero no voy a continuar en el ELA te voy a dar una información que debieras tú buscarla tú cuando Pierluisi era comisionado residente que se heredó el proyecto Obama diciendo que se daban 2.5 millones de dólares pero que tenían que pasar por el Secretario de Justicia para que definiera los estatus posibles ¿no? y a mí se me ocurre estando todavía Pierluisi del comisionado tenían como dos años todavía por delante o tres se me ocurre que nosotros diéramos adelante inclusive le mandé una carta a los independentistas a los populares y a él que era entonces creo que presidente del partido no me acuerdo la cosa es que le digo yo comisionado le digo yo mira mándale no le hagas caso si los demás no lo quieren hacer solicítale al Secretario de Justicia que te diga si esto es factible para nosotros y que nos diga que es lo factible para esta idea él no lo hizo si lo hubiera hecho yo le dije si tú haces eso y tú recibes del Secretario de Justicia cuáles son las condiciones y que si la estadía es factible sacaba el bochinche ese de que no nos quieren y todavía yo creo que se podría hacer yo creo que todavía el PNP si se le ocurre de que están jugando con la estadía mañana ¿verdad? podrían ir al Secretario de Justicia olvídense de los demás y decirle esto es factible también podrían tener un proyecto corriendo ahora mismo que si gana la estadía en el plebiscito el proyecto se desencandena automático no tiene que depender de quién gane porque el proyecto sale como quien dice como un bólido si aprueban el plebiscito de la estadía tampoco tampoco quieren presentar un proyecto de eso le he tirado por todos lados a ponerle presión de pueblo que lo presente Jennifer Jennifer Locández buscando más cosas de corporaciones y más vainas ellos se matan haciendo esas cosas pero meterle mano a un proyecto que nos pueda traer la estadía eso me tienen que ayudar porque es que eso no lo quiero yo creo si me permite yo creo que la mejor respuesta a esa a esa alegación que hacen los antiamericanos de que Estados Unidos no nos quieren la mejor respuesta la dio el presidente y se la dio el gobernador de Puerto Rico en aquel momento cuando le dijo tú quieres el estado dame dos senadores republicanos y el Chile ha caído ahora mismo esa fue la mejor respuesta es que no sé pero se la ofreció ahí sin ambaje y dijo que no bueno yo sé que nos tenemos que ir pero aquí queda una encrucijada estas elecciones son plebiscitarias estas elecciones se les va la vida a tanto Puerto Rico allá a Trump porque si realmente la gente por la pelea chiquita pues me voy a quedar en casa porque el mío no ganó en las primarias y los dos partidos grandes tienen primarias pues si el PNP pierde que es lo que ustedes están luchando que gane pues definitivamente el Partido Popular va a hacer salir agua todo eso que ustedes están hablando aquí y los pasos y los pininos que alegadamente han adelantado el talento que tiene el talento que tiene Trump para hacer negocios y que la gente cede con él eso lo va a hacer para conseguir que nosotros seamos gastados ya tú veras pero ahora sí me tengo que ir gracias doctora Miriam Ramírez de Ferrer gracias licenciado Alfredo Casio el licenciado Simón Carlos Valentín y nada el próximo jueves seguimos hablando de demócratas y republicanos pausamos esto es directo al punto no paie man está